Bienvenidos chicas, chicas, chicos de Youtube y de Stray, continuamos, vamos al centro vamos a continuar con este nuevo capítulo de historia muy largo con muchos coleccionables posiblemente ya de los que más, en este capitulito de centro y el primer pasado automático relacionado con la historia después de la primera escena cuando ingresemos en la estación de tren nos van a dar el primer coleccionable, que va a ser ahora mismo y eso automático de la historia, como digo, no se puede perder una estación de metro podéis viajar a cualquier parte de la ciudad, a la gente lo usa para ir a trabajar yo también solía ir en él después de despedirme de mi familia en casa me acuerdo, he estado haciendo esto por ellos, pero ya no están, fue hace mucho tiempo quería ver el exterior, pero eso ya que importa que les ocurrió, que les pasó a todos lo descubriremos de todos modos ahora estamos cerca del centro vamos a encontrar a tal Clementine tenemos una foto suya, podemos enseñarse a algunos de los compañeros quizás nos indiquen la dirección correcta vale vamos a subir las escaleras mecánicas rotas que tenemos aquí y al pasar por la valla ruta a la derecha tenemos otra memoria hay muchos libros aquí el legado de la prueba de Tuning la ética de la inteligencia artificial conozco a algunos tenía una biblioteca recuerdo que no había nada como el olor de los libros y el pasar una página era la sensación casi como un consuelo un libro era como pasar tiempo con alguien vale vamos a acariciar a esta mujer con el triángulo el mejor amigo del gato vale por acariciar a esta señora vale vamos a a salir fuera subir cuatro escalones y a la izquierda hay un ascensor vale saltamos la barandilla para ponernos detrás del ascensor y llegar a otro señor donde acariciarnos en la misma ubicación hay un lugar para rascarse que como todos los niveles tendremos que rascar siempre y arañar y no podía ser menos vale ya lo hemos hecho vamos a volver frente al ascensor y subirla a otras escaleras y llegamos por fin a Midtown vale llegamos a la ciudad un paseo gatuno por llegar al centro ese automático vale frente este hombre de chaqueta amarilla podemos acariciar su pierna chaqueta blanca mejor dicho y podemos acariciarle en la parte trasera de la tienda si subimos a los estantes de la derecha tenemos una caja fuerte 8542 858 8542 y esto nos va a dar la chapa la insignia chapa perfecto vale dicho lo cual vamos a salir de la tienda también por la ventana porque por lo que está difícil y nos vamos por el siguiente callejón a la derecha vale en la parte trasera hay un pavo barriendo ahí está con un letrero y un contenedor de basura al que poder ir subiendo 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 y subiendo subimos todo y llegamos hasta la memoria vale este sitio este sitio es bonito es lo que vale para sentir la solida de la almohada o el sabor de una bebida fría este grano es útil pero hecho de menos tener mi propio cuerpo sentir hasta hecho de menos sufrir y tener hambre sé que esto no está sirviendo de nada pero y si nos quedamos un poco más ahora estoy listo gracias por escuchar vale a ver vamos a descender vale vamos al callejón rojo frente a nosotros y a la izquierda la primera tienda que vemos es esta vamos al sofá y de aquí al desvam ahí estamos y tenemos otra memoria la barbería era un centro social donde la gente se reunía hablaban contaban chistes un lugar divertido los compañeros mantenían la tienda abierta resulta que el pelo no es un ingrediente necesario para una barbería de éxito un pelo en un robot está jodido una cosa que no vale vamos a irnos de la barbería y vamos a un robot con sombrero aquí enfrente nos vamos a la tienda de la izquierda a de nombre restaurante vale detrás del chef hay una pared que sería pues aquí 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 y lo cargué todo a ver quiero ir arriba quiero ir al techo menos más que este hombre aquí ahora vale recordamos esto es interesante ver robots imitando el trabajo y comportamiento humano aquí parecen vender hamburguesas y comida callejera recuerdo vivir en restaurante cuando era humano pequeño y acogedor pero empezaba el nombre del camarero vale quedan dos recuerdos en este capítulo vamos a seguir dejando el restaurante podemos acurrucar contra el robot que está con los dos robots que hay aquí con con las sillas también hay un robot policía que se deja acariciar el robot policía hace su rollo ni siquiera me quiere pero bueno el holografo este hay unas escaleras detrás de él son estas y un callejón a la derecha vale a ver hay una pequeña estructura aquí aire acondicionado aire acondicionado aire acondicionado a ver como puedo subir quiero subir quiero subir quiero subir quiero ir para allá quiero ir para acá vale a ver tengo que seguir subiendo ¿no? tengo que seguir subiendo porque tenemos que llegar a una celda pero creo que por aquí por aquí no es es más no, sí tiene que ser por ahí porque aquí no deja pero a ver vale vale este es el periodo del cañejón es que esto es la cárcel ¿no? o sea ¿quiere ser aquí? vale si estoy dudando si es aquí ya sé que es bajando y luego a ver supuestamente es ahí es el primer callejón a la derecha también pero es que no lo veo es aquí que luego es aquí que luego es aquí que ya es aquí es que de aquí ya no puedo subir más algo a ver a ver es que no sé es que no sé dónde está la de la de la cárcel tío bueno será aquí a lo mejor si aquí barrotes tampoco veo muchos tengo dudas tengo muchas dudas de cuál es esta estoy mirando por la parte de arriba a ver si veo barrotes pero es que no veo ningún barrote es que me parece increíble no veo ningún puto barrote es que no veo ningún barrote ahí arriba tú ves algún barrote o sea si tiene que ser antes yo creo que es antes y por eso la estoy liando porque no es bajando toda la escalera sino antes de esta rampa sino que es por aquí detrás esto si es normal claro nos habíamos metido en una calle diferente a ver vale ok no estoy buscando la celda tío es que no la veo soy ciego tiene que ser más alto esto tiene que ser más por arriba joder estoy ciego perdido aquí es vale vale o sea es esa calle bajar la escalera y subir todo esto hasta aquí madre mía está escondido este vale una chapa más dios santo vale vale hay que salir del callejón ahora no abajo ya que voy mirando siempre para abajo vale no vale 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 a ver vale hay que entrar al apartamento que tiene tres puntos y cinco rojos en la puerta vamos a ver una cinta de peligro vamos a ver vamos a ver a ver dónde voy a estar ahora igual no estaré aquí claro porque yo he venido desde aquí vamos a probar por la derecha a ver si hay un apartamento de estos apartamentos al final sí vale es aquí vale y último piso del complejo último piso del complejo vale claro el otro es por donde habíamos venido con tres puntos verdes y cinco puntos rojos tres puntos verdes y cinco rojos este de aquí pero se puede entrar por aquí vale vale vamos a hablar con Clementine y mostrarle la imagen del inventario para obtener el mensaje de contacto vale no no soy muy grande vale nos vamos me tiene que dar el mensaje de contacto si vamos a recibir ese mensajito de contacto una batería autónoma vale robot de cazadora bomber y una cadena de oro vale mensaje vale y mantenerse alejado de los centinelas vámonos de nuevo a la planta baja si consigo saber por donde es por ahí vale vale vamos a la planta baja que habrá tres robots y tenemos que hablar con el de la sudadera de capucha blanca este es que no sabes que no se puede robar podría darte una pero tengo cosas que hacer nos vigilan vale que destruir las tres cámaras de seguridad vale vale quitársela de encima vale vale hay que destruir las tres cámaras de seguridad que están encima del complejo así que venga vamos para arriba y la destruimos siempre y cuando encuentre como se sube porque vamos esto es un caos vale tres cámaras de seguridad una la siguiente vale o sea que es encima de ella es la segunda planta no tendría que subir más la siguiente es por aquí y la otra en la tercera donde está en la entrada del complejo a ver fíjese por aquí la tercera es la que no ve vale supongo que ya la otra es abajo porque aquí arriba no la veo pero vamos a bajar porque la otra no sé dónde está ¿dónde está la otra? tres cámaras de seguridad he visto dos la tercera no la tercera no sé dónde está o es aquello no eso lo he tirado ¿dónde está la tercera tío? estoy ciego ah coño ya la veo joder con el pirótico bien rojo pero no la veía bueno para la pasada del speedrun obviamente esto ya lo sabremos de memoria vale ahora sí para la pasada de speedrun esto será diferente ahora mismo es que estamos entre estoy un poco dormilado es ya tardecillo y estamos grabando para ir quitando cosas de encima vale y ahora bien no pensé que hubiera hacerlo un casete vale ahora el contacto vamos del complejo vale vamos a bajar las escaleras que están a la izquierda vale las escaleras vale segundo callejón letrero violeta ah sí es este mi chaqueta vamos a ver leyendo un periódico sí el blacer correcto vale el mensaje de contacto mensaje de contacto vale ¿dónde ha sacado eso? mi contacto déjame ir de informes sobre la batería atómica la batería alimenta la fábrica de Nicocor que está justo allí pero toda la zona está restringida y muy vigilada revisa la cara de la persona que entra y echan a quien no se ha trabajado me busqué una chaqueta de trabajador y un casco y yo veré cómo entrar vale vale vamos al callejón del que hemos venido a ingresar en la primera tienda a la derecha hemos venido de aquí vale este no me va a dejar pasar ah no vale a ver la plaza trasera está la barbería la el sitio en el que vengo yo vengo de allí no esto es un callejón hostia que si no sé ni de dónde vengo esto es superísimo a ver la primera a la derecha esta no es esto es de donde está pues tiene que ser por aquí vale y aquí ah no a la izquierda con la primera tienda a la izquierda vale o sea yo vengo de esto no es esto tampoco esto tampoco pues tipperísimo a ver a ver haciendo vuelta que se encuentro la tienda porque yo la tienda no la veo observar esto es el esto es de lo edificio no no encuentro la tienda tío estoy perdidísimo joder si es aquí coño si está al lado del tío este donde trabaja la virgen vale pero para poder robarla tengo que distraer al pavo vale me llevo la chavita vale 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 ahora sí sé dónde está vale vale la parte de atrás hay un trabajador dormido ok subimos tengo que tirar las cajas de cervezas vale nos tenemos que meter en la caja para que nos introduzca dentro va a dos por hora pero un poquito a poquito suave suavecito ya sabemos cómo va esto qué valentico el hombre va doblado vale méteme dentro y luego tenemos que robar el sombrero naranja lo toma con calma venga 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 vao robao Vale, y ahora Vamos a entregarlos Al colega Vale, a ver Toma Ahí lo tienes Uno Y dos Vale Sí, yo me doy la vuelta Vale, no nos pueden ver Vale, no nos pueden ver O sea, los Para el trofeo No pueden volverse amarillo ni rojo Hay que dictar en azul Vale 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 No digo que este capítulo va a ser largo Porque estoy medio dormido Y que fallamos más que la escopeta de una feria hoy Pues está haciendo la cosa un poco Vale Los robos no nos pueden ver Si nos vieran Tendríamos que repetir puntos de control Obviamente Obre Obre No podemos hacer nada Necesitará que llevar Vale 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 Mierda Joder Te lo digo No pasa nada Para que podamos saltar puntos de control Pero joño Antes lo digo Antes empezamos Coño ¿Será posible, tío? En fin La vida Muy bien Nada más que Nada más que es Un poco inútil Aquí arriba No me ve Hostia Lo tengo que hacer La vuelta Vale Vale Vamos a hablar con este Que tenemos que devolverle las llaves Si no le voy a donde ir Hay más trabajo Vale Hay que darle las llaves Venga La llave Vale 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 ¿Dónde está? Joder Vale Vale Que es a la izquierda El drone Espero que me haya dejado ahí Venga, tío En serio Venga, mierda A punto de control Que ni hay punto de control Ni nada, tío Joder Joder Venga, aquí estamos Hacemos el trofeo ahora ¿No? No, ahí está Vale Vale Otra vez Vamos a decir Muy rápido Eso Vale Se gira A punto ¿Qué? Ah, coño, para arriba Dios, decía yo Vale Ahora Vale 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 Hay que ponerse Atrás de las cajas Ay, que no puedo Coño Vale Vale Estoy a mi izquierda Del corredor Vale 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 A ver Ah, vale Que hay que ir por detrás Aquí Vale Ya había el trabajador Vale Vale Ahora sí Ok A ver Vale Aquí hay un interruptor Que abriamos la puerta Le damos la No, 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 no ¿Dónde está el colega, tío? Si hemos abierto esto El colega va a estar aquí, ¿no? ¿Dónde está el otro trabajador? ¿Dónde? ¿Qué? Hmm Mire por los barriles Porque Ah, vale Ah, vale Sí, ya Ah, vale Ya sé dónde estamos Vamos Aquí arriba no me puede ver Ahí estamos Vale Ahora sí Vale Dame la chapa Toma 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 la llave Vale Una chapa buena Oh, chapas Me da más de la chapa Vale Tenemos que volver para atrás Vale Vale Voy a meter aquí dentro Para pensar Vale Hay una cuadrícula de gracia al rojo Esto lo hay que vale, a ver vale, estamos ahí los lazos de rojo vamos a pasar por ellos metidos aquí vale, bueno, se ha hecho punto de control, si está bien a ver vamos a encender algo de la derecha vale en la cerca a donde estaciono aquí vale ahí estamos vale vale, eh tú te vienes conmigo hasta aquí vale, quedo vale, y ahora esto al medio ahí estamos se peta vale, recuerdo la batería vale, ahora a regresar a plazo lo traemos salgamos de aquí antes de que aparezcan los centígrados tenemos que devolver la batería a Clementine vale, vale vale ok vale, a la izquierda tienda del robot vale, a ver tienda de luz amarilla que es esta y la memoria va y el trofeo no me da trofeo supuestamente más adelante se supone después de dejar el apartamento para ir al club vale o sea que no deberíamos no tenerlo vale un centígrado en la pared vale se supone que los centígrados protegían a las personas luchaban contra el crimen mantenían el orden media que la vida se volvió más difícil el ácido de los grupos comenzaron a alzarse los centígrados se convirtieron rápidamente en los abuesos de los todelpoderosos eran la herramienta perfecta para mantener la ciudad bajo control obedientes incuestionables incansables incluso después del fin de los humanos continuaron ejerciendo su control siempre cumpliendo su deber impecable vale me queda una memoria todavía vamos a regresar al complejo de Clementine que eso estaba por por ver por a ver si me acuerdo porque me hago un lío yo en esta ciudad tío no sé por qué pero esta ciudad me lía esta ciudad me lía muchísimo no lo entiendo porque pero es así esta ciudad me lía un montón no sé si es por la distribución que tiene bueno me tiene todo todo loco esta ciudad me tiene todo loco tío mira aquí tienen cuatro calles pues ah vale yo vale eso es por las que yo puedo pasar vale vale vamos a subir me cago en mi vida claro por eso no me da que están los centinelas joder joder de verdad tío te perezo a ver vale esto es de haber bajado de la fábrica me cago en todo pensaba que ya no había más de robots pero sí sí que hay que hay que tener cuidado todavía la memoria lo tiene ¿no? la memoria sí que se queda guardada sí que por aquí no salta nada vale vale pero tengo que tener cuidado a ver cómo hacemos esto madre mía espero que no hay de por avanzar vale puedo avanzar aquí ay hijos de puta han cerrado cabrones podré ponerme aquí vale voy a dar la vuelta vale a ver se va a dar la vuelta o no me voy a sentir troleado ya verás a ver voy a ir por enfrente no debería haber visto no debería haber visto o lo que sea tablero de pistas tablero de pistas ha dejado pistas tablero de pistas tablero de pistas a ver me arrastro clementín parece una especie de mensaje codificado joder vale revisar el maniquí en el baño maniquí que cosa tan rara tener este departamento se ha dejado algo ven interna morada en la mesa de la sala estoy con vale la tela rosa que cuelga del cajón a la izquierda la interna morada vale y hay que subir a ver bandeja vale tablero estoy con un faro blazer vale vale en la cocina lámpara de lava sobre la estufa lámpara de lava no aquí no aquí no ah lámpara de lava joder pero para la lámpara de lava aquí vale y no se me cuenta el mensaje club vale estoy con blazer venga al club vale vale hay que salir del complejo de apartamentos vale 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 cuidado con el bat con vale todavía nos pueden pillar vale hay que salir de aquí vale hay que salir de aquí vale No me voy a jugar todavía, y luego viene, vale, fuera, tenemos que esperar aquí, no, así mejor, vale, por aquí, cuidado, estamos ahora, no, vuelta, ¿qué posibilidad había que se diera la vuelta otra vez, tío? ¿Tienen el mensaje ya o no? A ver si tienen el mensaje o no, creo que sí, porque no nos ha inspeccionado, sí. Joder, qué capollas, tío. Me voy a tocar los cojones este tío. Solo espero que salga el trofeo para la espirra no tener que hacerlo, si no... Voy a tocar los cojones. No, no, no. A ver, voy a ver el patrón del movimiento de rojo, porque... Ahí está, sí, lo va a tú, ¿no? Bueno, menos más, por lo menos. Aunque no haya sido a la primera, pero se ha hecho. Vale. Vamos a ingresar al callejón. Esto va a dar ver. Basura verde. Aquí. Mira, aquí hay basura. Ah, no. Hostia, espérate. Vale, hemos salido aquí. Es entonces aquí. El barrendero, exacto. Ah, puntero de basura verde. Vale. 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 Hay que hablar con este para subir a la discoteca. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Quieres ir de fiesta con nosotros? Ven a tomar algo. Vale. Detrás del trofeo del convenio de los montados para tirar el ascensor. Vale. A ver, ascensor. Vamos para dentro. Vale. Y aquí hay una memoria. Ahí está. Vale, a ver. Cuando era humano, mi amigo y yo nos reuníamos. Estábamos de fiesta tan amadurada. Era bueno encontrar alegría a pesar de la toda y la incondición de vida subterránea. Cada vez más miserable. Estaba la codicia capitalista de empresas con mejor. Estado policial creado. Ahora recuerdo que estábamos haciendo esto. Vale, me queda una. Me queda un recuerdo. Vale. Que no va a ser en este nivel. Nos vamos a ir para arriba. Y... La mesa de la izquierda tiene un disco. Que es esta. Lo recogemos. Vamos a poner en el plato del escenario. Y vamos a hacer crachino. Ahí está. Pero feo de scotch. Vale. Vamos otra vez al barman. A ver la bebida. Coño, quita. Aquí. Ahí estamos. Vamos a hablar con el robot. A ver. Del escenario. Aquí estoy perdido. A ver. ¿Cuál? Estoy perdido. Este. Tengo una porquería. Cuando quise ir a esas estúpidas a la vez. Me echaron. Te lo puedes creer. Así que robe la palanca para echarme una risa. Si me traes un drago, te doy la palanca. Todo. No. Perdón. Esto es una batería. Esto. Gracias por ver que aquí tienes tal como Prometi. Una palanquita. Vale. Vale. En el lado izquierdo del escenario. Ahí está. Vale. Salto. Y ya tomo por si hago el brazo. Vale. Ponemos aquí arriba. Y no se le va. Ok. Vale. Subo arriba del todo. Y... Vale. La batería no es para nosotros entonces. Porque la batería no está con nosotros el colega. Vale. Vale. Y ahora tenemos que expulsar este. Y este. Vale. Y nos vamos por las barandillas. Vale. Capítulo terminado. Una horita de capítulo. Madre mía. Ah, coño. Me todavía no hemos terminado. Toma. Tengo la batería. Bro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí arriba? Te han pillado con el carrito del lado. Dos pájaros de un tiro no eres tan inteligente como parece gatito. Pero bueno, no es nada personal. Los negocios son negocios. Los negocios son dinero y valor mucho más el dinero que la amistad o la camaradería. Son todo tuyos. Frito. A la puta del gato. No se han frito. Hay gato encerrado. Vale. Pues nosotros lo vamos a dejar hasta aquí. Como digo, vamos a salir. Que este ya es capítulo nuevo. Lo vamos a dejar por aquí nosotros. Nos queda ya súper poquito de extrae. En verdad, de la primera pasada. Nos quedan como dos capitulillos. Este capítulo ha sido muy largo, la verdad. Bastante, bastante más largo. Pero tenemos prácticamente ya todo. Como veréis, pues tenemos... ¿Qué nos falta? Pues nos queda completar el juego y abrir la ciudad. Morir nueve veces. Dormir más de una hora. Reunir todos los recuerdos. Que me queda solo un recuerdo. Arañar en cada capítulo. Y completar el juego en menos de dos horas, vamos. Lo que nos queda está prácticamente hecho. Así que nada. Nos vamos a dejar hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Espero que sea lo paséis muy bien. Continuamos con todo. Tenemos por el anterior. Nos vemos en el próximo programa. Hasta prontito. Chao. Bye bye. Hasta pronto. Chao. Adiós. Ya sabéis, a darle caña siempre. Y disfrutar de lo más importante. Nos vemos. Hasta pronto. Chao. Adiós. Y avicia. Que es importante. Disfruten. Chaito. Yo me voy a dormir. Que tengo un sueño del carajo.